Muy buenos días a todos. Querido secretario de Estado, muchas gracias por estar en este acto de traspaso de poderes. Tuve la oportunidad de conocerte cuando eras presidente de la Cámara Municipal, por tanto, conoces bien lo que es la realidad local y regional de nuestras tierras. Quiero saludar a la presidenta de la comisión y al vicepresidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro, que es Abel. Muchas gracias, es un placer conocerte y te agradezco el detallado repaso que has hecho de todo el trabajo que se ha realizado conjuntamente a lo largo de estos dos años. Quiero saludar a los alcaldes y presidentes de Cámaras Municipales que aquí han tenido la oportunidad de intervenir y que nos han acompañado a lo largo de esta mañana. Quiero saludar también a los miembros del Gobierno Regional de Castilla y León, por supuesto a todos los representantes del tejido empresarial, tanto del lado de Castilla y León como de la región centro. Sin duda es muy importante la labor que se desarrolla a nivel de los gobiernos, a nivel de los ayuntamientos, de las cámaras municipales, pero no es menos importante, sino todo lo contrario, es muy relevante la labor que se hace a nivel empresarial para empujar, para trabajar, para colaborar. Yo quiero decir que creo en la colaboración, en la cooperación entre España y Portugal, creo en la colaboración y en la cooperación entre nuestros pueblos, creo en la colaboración y entre la cooperación entre nuestras regiones y también creo en la colaboración y la cooperación entre los sectores empresariales y en todos los ámbitos. El sector, como se ha hablado, de innovación, de esfuerzo tecnológico, en el ámbito universitario. En fin, yo creo que es importante en este sentido reconocer la labor que se desarrolla de manera cotidiana todos los días. Quiero también hacer un reconocimiento a la hospitalidad del pueblo portugués, de todas las autoridades, de la amabilidad del puerto de Aveiro que nos cede estas instalaciones tan emblemáticas para hacer un traspaso de poderes de la presidencia de la CENCIL. Y quiero hacer un reconocimiento también para todas las personas que vienen trabajando, tanto de la región centro como de la comunidad autónoma de Castilla y León, todos los equipos directivos, todas las personas que han hecho posible que todo eso que ha estado explicando la presidenta de la región centro se haya convertido en una realidad. Para mí es hoy un honor, es un privilegio asumir la presidencia de la comunidad de trabajo de la región centro, de la región de Castilla y León, de la comunidad autónoma de Castilla y León, y lo hacemos relevando con muchísimo orgullo a nuestros estimados colegas de la región centro. Quiero, como digo, expresar mi agradecimiento por esa labor desarrollada bajo el liderazgo de la región centro. Yo creo que no quiero extenderme más porque la precisión con la que ha hecho su intervención la presidenta Isabel es muy importante, pero ha servido para fortalecer nuestras relaciones, ha servido para impulsar el desarrollo y la cooperación transfronteriza. Yo me comprometo bajo mi presidencia a continuar en esa labor para seguir trabajando con la misma dedicación, para seguir trabajando con esfuerzo y avanzar en los objetivos comunes y seguir construyendo puentes entre nuestras regiones, entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Hoy damos un paso significativo en esta firma de la declaración de Aveiro sobre el corredor Atlántico. Vamos juntos en la petición, en la reclamación a los gobiernos de España y de Portugal que ejecute las inversiones necesarias en el corredor Atlántico. Vamos de la mano para impulsar el transporte ferroviario, las conexiones también de puertos y de centros logísticos. Vamos de la mano para apoyar a nuestras empresas, a nuestros productores, para ser capaces de llegar a más mercados en el mundo actual global. Es necesario cada vez ser más competitivos, crecer y también crear empleo. Y yo creo que el desarrollo del corredor Atlántico es algo especialmente relevante. Son muchos los miles de millones, están calculados en 3.600 millones de euros de impacto en el Producto Interior Bruto de Castilla y León. Podríamos sumar una cifra parecida en la región centro y se abrirán muchas puertas a nuestra comunidad autónoma y a las nueve provincias de la comunidad autónoma que va a favorecer el proyecto del corredor Atlántico. Estamos preparados para apoyar, para ayudar a nuevos proyectos de inversión, de negocio que surjan vinculados a este corredor. Sabemos que los trabajadores que tenemos a ambos lados de la frontera están bien preparados, bien formados. Sabemos que van a ser capaces de aprovechar esa oportunidad y van a tener todo nuestro apoyo. Sabemos también que nuestros empresarios, aquí muchos presentes, quiero saludar al presidente de la Asociación Empresarial de Castilla y León, querido Santiago, me alegro verte aquí y verte bien. Sabemos que, bueno, pues que vais a aprovechar esta oportunidad como significa el corredor Atlántico y vamos a estar, como hacemos siempre, estar a vuestro lado. Vuestra presencia de todo el sector empresarial es muy importante porque significa, identifica lo que es vuestro interés en este proyecto y que va a significar un desarrollo económico y de creación de empleo de nuestra región. Hoy lo decía el consejero Carlos Fernández Carriedo, el consejero de Economía y Hacienda, ahí le veo. He tenido la oportunidad de ver las instalaciones de Plafesa en Sosa y, desde luego, es un claro ejemplo de lo que puede servir el corredor Atlántico para generar actividad económica a ambos lados de la frontera. Yo creo que la mejora de la logística, de la capacidad de transporte se va a traducir en más competitividad, menos costes, más calidad de servicio y, con ello, más crecimiento económico y más empleo. Creo que es algo en lo que todos los que estamos aquí coincidimos. Generar actividad económica para crear empleo y, para eso, es necesario que haya buenas infraestructuras, pero no son las infraestructuras suficientes. Pero sí tiene que haber obras. Hablaban, parece que eran Fernando Rúas y Carlos García Carballo. En su intervención necesitamos obras, necesitamos que se convierta en una realidad. Lo que venimos pidiendo desde hace tiempo, la agilización de las infraestructuras del corredor Atlántico. Yo no me extiendo más. Quiero que mis últimas palabras sean para agradecer a todos los que hacen posible de la colaboración entre nuestros pueblos, entre nuestras regiones, en todos los ámbitos, a nivel local, ayuntamientos y cámaras municipales, pero también a nivel empresarial, que nuestros lazos se vayan fortaleciendo y cada vez estén más unidos, alcanzando nuevas metas en beneficio de nuestras comunidades. No me extiendo y yo quiero agradecer el trabajo realizado por todos. Quiero agradecer la presidencia de la región centro y esperemos estar a la altura del testigo que se nos ha entregado por nuestros hermanos portugueses. Muchísimas gracias.